La cuestión de la inseguridad preocupa a vecinos del barrio Pueblo Nuevo y por este motivo han convocado a una reunión. La presidenta del barrio, Mirta Otero, nos brinda todos los detalles. Bueno, es con respecto a la seguridad que tanto nos preocupa a todos. ¿En este barrio estaban de algún modo organizados? Sí, sí, están organizados los vecinos, de una manera que no vamos a decir. Pero esta reunión la hemos convocado la comisión porque hay un nuevo sistema que es interesante que los vecinos participen. Es un sistema solidario. Por lo tanto, espero que la concurrencia y la participación del vecino sea buena. Un sistema solidario que propone personal policial, que lo han copiado o lo intentan imitar de alguna otra localidad. Es un sistema de alarma interbarrial. Es muy importante que los vecinos concurran justamente para que se enteren de qué se trata a la comisión le pareció bueno. Es por eso que queríamos comunicarlo a todos los vecinos y que en términos de una reunión podamos ponernos de acuerdo. A ver si lo implementamos para estar un poco más seguros. Visto y considerando que últimamente ya es imposible contener esta inseguridad que nos ataca. Un tema más que importante, sobre todo teniendo en cuenta las fechas que se aproximan, que muchas familias se reúnen y algunas viviendas quedan solas. Exacto, exacto. Por eso mismo nos pareció importante, interesante la propuesta que nos han traído. Es una empresa privada, sí, pero es necesario al decir esta palabra solidaria que todos los vecinos se comprometan, porque de nada vale poner, por ejemplo, una alarma en una casa si el vecino va a sentir la alarma y la deja sonar porque sí. Si el vecino no está y la alarma está sonando es por algo. Mínimamente vas a tener que llamar a la policía. Y bueno, se trata justamente del compromiso del vecino con el otro vecino. Unirnos como vecinos. Ayudar a que los auxiliares de la justicia, como son la policía, puedan llegar a tener un efecto distinto. Una reunión en principio informativa, convocada para qué día y en qué lugar. Sería el 15 de diciembre en el CEPEN 51 a las 20 horas. Y les vuelvo a repetir, es importante la cantidad de vecinos que haya, porque tenemos que tomar decisiones acerca del barrio para sentirnos un poco más seguros. Hoy ya ni siquiera estando adentro de la casa es seguro. Estamos enrejados nosotros y de todas maneras sufrimos de acciones muy, muy virulentas, muy violentas. Y bueno, a eso apuntamos, ¿no? A que la violencia un poco se detenga. Haces mucho énfasis, Mirta, en esto de que los vecinos deben ser solidarios, deben trabajar en conjunto, sobre todo en esta cuestión de la seguridad o inseguridad. ¿Cómo es la relación entre los vecinos de este barrio puntualmente en este tema? Bueno, a partir de la última reunión que hicimos, por suerte y gracias a Dios, los vecinos se comprometieron en muchas de las manzanas y están atentos a todo esto. Pero muchas veces falta un poquito más de compromiso, ¿no? No es lo mismo estar mirando nada más y no comprometerse por temor a... La unión no será fuerza. No podemos vivir ya más encerrados de lo que estamos. Supongo que en esta reunión podremos sacar alguna buena conclusión para sentirnos apoyados por nuestro propio vecino. Y así nosotros poder apoyar al vecino. Reiteramos día, lugar y hora, por favor. 15 de diciembre, 20 horas, en el CEPEN 51, en la calle Navarrete, entre Poma y Ramos. 15 de diciembre, 20 horas, en el CEPEN 51, en la calle Navarrete, entre Poma y Ramos.